El chef español Daniel Sancho hoy hizo su primera declaración en el juicio que enfrenta por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Aunque, como sabemos, los medios no tienen acceso a la sala del tribunal, sí se dio a conocer que durante las respuestas a su abogado, Sancho dijo que se sintió arrepentido y culpable tras la pelea que, según él, fue en defensa propia y la causante de la muerte de Arrieta. Se espera que mañana el acusado se enfrente a las preguntas del fiscal.